Bueno, yo lo veo bien esto, eh Vamos bien con las alturas, las mediciones y demás Porque vamos a aprender a jugar a PILO Este es un juego de 2 a 6 jugadores mayores de 8 años Sus creadores son Eilif Svensson, Ignut Strongforce No soy muy buena para estos nombres Pero espero haberlo dicho bien Nada, las partiditas duran unos 20 minutos Y veréis que Yo no digo ILO, aunque podría decirlo Yo digo HIGH, LOW Porque esto va de HIGH para arriba y de LOW para abajo Y tendremos que tener cuidado con esto de los números Y de no pasarnos, ¿vale? El objetivo en este juego será un poco Tener menos puntos que los demás Es un poco al revés de todos los demás juegos Así que sí Tendremos que tener menos puntos de los demás Por lo que intentaremos que en nuestra zona de juego Haya menos cartas O que tengan menos valor Así que vamos a montar la partida Y a aprender cómo se juega Vamos a montar la partida Pero antes, una cosa que tenemos que tener clara El juego terminará cuando un jugador Haya alcanzado los 100 puntos Nos interesa tener pocos puntos Porque el que tenga menos puntos Ganará Y la ronda acabará Cada una de las rondas Vamos a jugar Vamos a jugar distintas rondas Y cada una terminará Cuando todas nuestras cartas Estén boca arriba Vamos a comenzar con todas ellas Boca abajo, ¿vale? Pero necesitamos tener esto en cuenta Antes de comenzar a jugar Para saber qué objetivos tenemos Y por qué las cosas están como están ¿Por qué están giradas? Boca abajo Bueno, porque no podremos verlas Y cuando estén todas boca arriba Las de un jugador por lo menos Se acabará esa ronda Entonces Las coloco Pram, pram Las colocaremos así En matrices O cuadrículas De 3x3 Sin mirar Y según el reglamento Estas cartas Las barajará Y las repartirá El jugador más alto Por eso lo de tener el metro cerca No está mal ¿Vale? Una vez que tengamos colocadas Nuestras matrices Yo estoy montando una partida Para 3 De este mazo Que habrá quedado aquí Que son todas las restantes ¿Vale? Sacaremos una carta Que se convertirá En nuestro descarte Vamos a jugar mucho Con este descarte Así que es importante Y después Cada jugador revelará Dos cartas De estas matrices Dos cartas aleatoriamente Yo voy a revelar Estas dos Venga ¿De acuerdo? Pues este revelará otras Y así todos Una vez hecho esto Esto es como Pues la colocación inicial Digamos Así es como vamos a comenzar La partida O La ronda Así que una vez hecho esto Vamos a empezar Hay dos cosas que podemos hacer Dos acciones Dos movimientos Siempre será Coger cartas Y sustituirlas por otras Básicamente Porque queremos tener aquí Pues la mejor combinación posible Las menos cartas posibles Con el menor valor posible Para hacer eso Tendremos en cuenta Que sean de valores bajos Las cartas que tenemos En esta cuadrícula Y también Intentaremos juntarlas Por colores ¿Vale? Porque tres grupos De tres cartas Del mismo color Nos harán ahí un combo Y podremos eliminarlas De este tablero Y así pues Librarnos de las cartas Básicamente Que es el objetivo Así que para comenzar A jugar Lo que vamos a hacer Es O Pillar una carta Del descarte O Pillar una carta Del mazo Vamos a Hacer la primera opción ¿Vale? Vamos a hacer que Este jugador Se pilla la carta Del descarte Entonces Sencillamente Uepa Yo siempre la estoy liando Generalmente La cogería La pondría En su zona Intentando juntarlas Por colores Para poder eliminarlas De Su matriz Y su otra carta La que sustituye Pasaría a formar Parte De Este descarte Así que Esa sería La primera acción Posible Y la otra acción Que podemos hacer Para tener Nuestra mejor matriz Según nos convenga Será Pillar cartas Directamente Del mazo Una vez que las pillamos Podemos hacer dos cosas Nosotros vemos la carta ¿Vale? Yo tengo esta carta Entonces ahora Podemos decidir Si nos la quedamos O si la echamos Al descarte Si nos la quedamos Simplemente Sustituiremos Otra de nuestras cartas Por esta La cambiaremos de lugar Y ya está O puede ser Que pillamos una carta Del mazo Que no nos interese La dejaríamos En el descarte Directamente Y entonces Estaremos obligados A destapar Otra de las cartas De En este caso Rosa Otra de las cartas De nuestra zona de juego De esta cuadrícula ¿Qué pasa? Cuando tengamos Al descubierto Todas nuestras cartas O no tengamos cartas En nuestra matriz Habrá terminado la ronda Entonces esto es precipitar A que la ronda termine ¿Vale? Entonces también Hay que tenerlo Un poquito en cuenta Bien Estas son las dos cosas Que podremos hacer ¿En qué momento Podemos eliminar cartas? Que yo os decía Podemos eliminar cartas Y juntamos colores Bueno Si hacemos una línea De tres cartas Vamos a hacer un ejemplo Por aquí Con el mismo color Podremos eliminar Esas cartas Pues en este caso Yo eliminaría Estas de aquí Puede ser De arriba abajo De esta izquierda O en diagonal ¿Vale? Y entonces volveríamos A reconformar Acabo de inventar Esta palabra Nuestra matriz ¿Vale? Y aquí ya estaríamos Pues deshaciéndonos De cartas Y por lo tanto De puntos Así que este es un poco El objetivo Esto se llama Esto que he hecho De juntar Una raya Del mismo color Sería el Hilo Le llamaremos A hacer un Hilo ¿He hecho un Hilo? Pues es esto Con estas cartas Que hemos eliminado Del Hilo Lo que haremos Será ponerlas En la pila De descartes Y lo haremos Siempre poniéndola Que tiene menor valor Encima ¿Vale? Luego tendremos Como os decía Que recolocar Nuestra matriz Para que esté En fila De nuevo Si en este movimiento Si al volver A recolocarlas Tuviéramos Un Hilo De nuevo Tuviéramos Pues por ejemplo Toda esta fila De amarillas Entonces Pues lo volveríamos A contar Lo eliminar Es que no es el caso Pero Si lo fuese Si toda la fila Fuese de amarillas Los desharíamos De ellas Y también las dejaríamos En el descarte ¿De acuerdo? O sea Podríamos hacer Un Hilo Después del otro Ahora bien Si cuando haces Un Hilo Haces otro Simultáneamente En este caso Tienes que decidir De cuál De los montones De cartas Te deshaces Normalmente Te desharás Del que tenga Más puntos Del que tenga Más valor Bueno Y así iremos jugando Hasta que Uno de los jugadores De repente Tenga todas Sus cartas Giradas Cuando un jugador Jugarán exactamente Un turno más Harán una acción Más Y cuando vuelva A mí el turno Pues ya Lo que haremos A continuación Será que el resto Los que tengan Cartas boca abajo Las girarán Si en este movimiento Hay algún Hilo Pues este se eliminará De la partida Se eliminará De los tableros Si no lo hubiera Pues seguiremos Normal Una vez hecho esto Veremos cuántos puntos Tenemos cada uno Si la persona Que ha precipitado Este final De ronda No tiene Menos puntos Que los demás Por ejemplo Vamos a suponer Que aquí La amiga tiene Veinte Aquí la otra Tiene quince Y yo tengo Treinta y siete Y yo he precipitado Este final De ronda Entonces lo que pasaría Sería que se multiplican Por dos Los puntos De el que terminó Primero la ronda O sea el que hizo Que se terminara la ronda El que giró Primero sus cartas Es decir Que más te vale Que cuando gires Tu última carta Tengas muy poquitos puntos Porque si no Se te multiplicarán Por dos ¿Vale? Y así llegaremos Al final de la partida Básicamente Iremos jugando rondas Bueno Cuando se haya acabado Esta ronda Ya hemos contado Los puntos Los habremos anotado Y volveremos a montar De nuevo Otra ronda Simplemente Balajar todas las cartas Repartirlas de nuevo Volver a jugar la ronda Normalmente Con estas decisiones Y así iremos Que si elegimos Cartas del descarte Que si las elegimos Del mazo Que si la elegimos Del mazo Pero no me gusta Y voy a girar una carta Así iremos intentando Hacer high loss Es decir Estas líneas De cartas del mismo color Para eliminarlas Para quedarnos sin cartas Y también Intentando tener La mínima puntuación posible A lo largo de varias rondas Hasta que Un jugador Llegue a los 100 puntos O 99 puntos ¿Vale? En este momento Veremos Quien tiene menos puntos El que tenga menos puntuación Será el ganador Si hay dos jugadores Que comparten La misma puntuación Mínima Pues se compartirá La victoria Entre los dos Y esto es Hilo Es una especie De tres en raya Chutadísimo Con mucho más de picarse Mucho más divertido Claro Y la verdad Es que Bueno Es que esto es un vicio Yo no puedo Aseguraros Que no acabéis adictos Esto es mi única Mi único problema La única cosa Con la que no puedo comprometerme Que os hagáis Adictos al Hilo Como muchos dicen El hilo Gracias por ver este tutorial Decidnos en comentarios Que os parece este juego Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!